¿Cómo están ahí? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estaba estudiando un poco de flauta. Bueno, los voy a invitar a algo muy especial hoy. Los voy a invitar al teatro. Pero no podemos salir al teatro en este momento, porque nos tenemos que quedar en casa cuidándonos. Así que vamos a hacer que el teatro venga a nuestra casa. Para eso vamos a trabajar las sombras de China. ¿Saben lo que son? Para reflejar esas sombras yo utilicé los siguientes materiales. Les voy a contar. Una caja de cartón. Un pedacito de papel que se llama papel barrilete, porque pueden usar un papel blanco medio transparente. Una tela blanca, lo que tengan por ahí. Le puse este borde así negro, bien de teatro. Y lo que hice es formar un montón de figuras. Para las figuras utilicé cartulina negra. Hice un sol, por ejemplo. Hice una luna. Hice... Una tormenta. Hice una nube. Hice... Una niña con un paraguas. Hice una estrella fugaz. Y un poco de humo. No sé si te diste cuenta de qué canción vamos a trabajar, pero me parece que sí. Que lo intuíse por ahí. Bueno, la canción yo la voy a proyectar en mi teatro. De qué manera muy fácil. Tenemos que iluminar con una linterna por acá atrás. Y vamos haciendo aparecer las diferentes figuras. Así que te invito a que puedas armar, si te animás, las figuras de esta canción. O también cualquier otra cosa. Puedes hacer siluetas de animales, formas. Y la vas proyectando y podés ir contando alguna historia. Empecemos a soñar. La señora nube blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don humo muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora, doña Luna, se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito porque ya es tarde para vos. Don sol muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, 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 adivinador. La señora, doña Lluvia, se encontró con un señor. Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don viento muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, 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 adivinador. La señora, doña Estrella, se encontró con un señor. Le dijo, por pura envidia me querés arruinar el show. Don nubarrón, divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivinador, adivinador. Adivina, 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 adivina.